Recuerden que hay que revisar que ya no tenga nada en la panza normalmente ¿Cómo están mis gricheros, mis gricheras? El día de hoy tuvimos una tercera puesta por fin ya de pitombola Había, iban cerca de 8 o 10 días que no ponían Esta es la tercera, también nos puso otra burmecita aparte del video que ya vieron Ese luego se los pongo, es una perla granito Pero bueno, vámonos, esta es una hembra Leopard pastel, le metimos Mystic GHI Que traigo ganas de sacar el Leopard Mystic GHI Que están muy bonitos, pero vamos a ver que combinación da Vamos a ver cuantos huevitos son Como ven, ahí ya ella los está cuidando Si no nos tira ahorita una mordida Dos, cuatro, seis huevitos Recuerden que hay que revisar que ya no tenga nada en la panza Normalmente cuando queda un huevo o hay retención Pues se nota luego, luego, ¿verdad? Por el tamaño de las bolas Entonces, esta es una hembrita Les voy a enseñar Bueno, déjenme sacar los huevos y ahorita les enseño el macho que metimos Miren, están muy bien los huevitos Vamos a acomodarlos Como les digo, no es obligación despegarlos Entonces, estos pues están acomodados de una manera práctica Entonces, nada más los vamos a acomodar aquí Recuerden ya tener su vermiculita y todo preparado Y los marcamos, ya ahí los dejamos No es obligación esto de enterrarlos Pero recuerden en las incubadoras O aquí que estamos en un edificio Luego tiembla con los camiones Entonces, pues entre menos vibren, mucho mejor Ponemos el plástico Los tapamos Yo aquí ya había puesto el leopard Los machos El día de la puesta Los huevos que son Y ya nada más sería pesarla Para llevar control de pérdida de humedad Déjenme enseñarles Esto ya aquí queda Y se nos va a 60 días el incubador Déjenme enseñarles el macho Este es el machito Es un Mystic GHI Esta es la parejita Ahorita les pongo unas fotos Ahí a ver que me encuentro en internet De cómo saldría un leopard Mystic GHI Un leopard GHI Salen muy bonitos Porque estamos hablando El GHI trae Es patrón Trae algo de color obviamente Pero es patrón El leopard trae patrón Y aparte tenemos la combinación Del Mystic Y el pastel Entonces saldrían cosas Bastante interesantes Pues que más les digo Vamos a llevarlos a las incubadoras Echarlos al horno 60 días Y ahorita les pongo un videito Ya tenemos casi una incubadora llena Entre las burmeses Y las tres de bolita que van Pero bueno Muchísimas gracias Les recuerdo Dejen sus comentarios De que quieren que les haga video Que les mande saludos Compartan el video Lo que ustedes quieran Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!